Otros más, el primero se llama La Teta que tenía algo para decir, que es un relato de cerca de 200 páginas de cómo transité el cáncer de mama, enfermedad que me diagnosticaron en el 2017. O sea, que fue la primera persona. Sí, 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 ahí cuento todo el proceso del tratamiento y además también invito a la reflexión a las personas que viste que a veces el tema no te interesa si no lo pasaste o si no tenés alguna amiga o algún conocido. Hasta que no te toque de cerca, claro. Claro, así que bueno, el libro es mi historia, pero puesta como una herramienta para ayudar a otras personas. ¿Este libro cuándo se va a presentar o cuándo vas a hacer la presentación, Carolina? Este martes, mañana, a las 6 de la tarde, en el Centro de Convenciones, una actividad organizada en conjunto por la Dirección de Deportes del Municipio y la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Mirá qué lindo, esto se viene dando a lo largo de la provincia en distintos lugares, ¿no? Así es, sí, vamos recorriendo con el libro y bueno, y también por mi trabajo en la asociación, vamos recorriendo la provincia. En este caso, este libro ya tiene segunda edición, que le imprimió la legislatura provincial, así que vamos tratando de llevar el mensaje de concientización sobre el cáncer de mama a todos los rincones de Neuquén, de Río Negro, y también hemos hecho algunas presentaciones en otras provincias. Ahora, ¿qué consta esta presentación del libro? ¿Va con una temática, una disertación en cuanto a lo que viviste, una introducción al libro también? Sí, primero vamos a hacer una charla breve sobre el fútbol femenino, sobre el trabajo de la asociación y bueno, y también para incentivar y poner en valor a los equipos locales. Y luego hacemos ya la presentación del libro y sí, generalmente yo cuento un poco de mi historia, cuento algunas anécdotas que terminan resultando siempre dando una energía especial en cada presentación, se genera una energía muy fuerte y siempre terminamos con una reflexión conjunta, ¿no?, sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas y bueno, creo que a veces quienes escuchan se pueden llevar cosas interesantes para mejorar su vida, ¿no?, y para a veces en la vorágine del día a día no vivimos como deberíamos o no disfrutamos o valoramos las pequeñas cosas y bueno, esto es un poco una invitación a dar la pelota y mirar cómo estamos viviendo nuestra vida para hacerlo de la mejor manera. Claro que sí, bueno, es un libro también de apoyo entonces, ¿no, Carolina? Sí, el libro tiene básicamente dos objetivos. Por un lado es una herramienta que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, porque en el país el cáncer de mama es la primera causa de la muerte porque mueren mujeres y por otro lado detectado a tiempo se puede hacer un tratamiento y tener una vida plena, quiere decir que estamos llegando tarde con el diagnóstico, que cuando nos sentimos una pelotita o nos vemos una manchita roja o nos sale líquido por el pezón, no vamos al médico. Y por otro lado, el libro intenta ser una herramienta de acompañamiento para mujeres y varones que estén transitando la enfermedad para que sepan que no están solos y que aunque el camino no es fácil, no es imposible y que la recompensa de esa lucha diaria que están dando va a ser seguir respetando cada mañana y no hay nada más maravilloso que eso. Perfecto, Carolina. Fantástico. La verdad que es interesantísimo, sirve muchísimo. Lo que siempre digo, cada vez que tenemos la posibilidad de poder dar o encontrar un aposo o una línea que nos lleve a incursionar a través de esto que has vivido, ¿no? Que se puede, obviamente, disertar sobre esto, se puede también charlar. Es fantástico aprovechar esta oportunidad. Carolina, si te parece, vamos a reiterar el horario y el lugar para la presentación. Sí, mañana, este martes, a las 6 de la tarde, en el centro de convenciones, entrada libre y gratuita, actividad organizada con el municipio local. Bien. Carolina, muchas gracias por este tiempo y te deseamos, bueno, el mejor de los éxitos y también, por supuesto, una muy buena presentación mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y, bueno, ojalá que mañana puedan estar y, si no, cualquiera que se quiera comunicar conmigo me puede buscar en redes como Caro Magnarardo, estoy en todas las redes, así que gracias por discutir. Un abrazo. Un abrazo gigante y muy buenas noches.